Se revela la identidad del nuevo motorista fantasma. Hola, queridos oyentes, ¿están listos para sumergirse en el emocionante universo de los cómics y las historietas? Bienvenidos a otro episodio lleno de emociones y novedades en nuestro podcast para fans de los superhéroes y la cultura pop. Soy su anfitrión entusiasta, Luigi Lee, y estoy emocionado de tenerlos a bordo una vez más. Gracias por sintonizar. Hoy, vamos a abordar una noticia que ha dejado a todos los fans con la boca abierta. Se revela la identidad del nuevo motorista fantasma. La respuesta es un rotundo sí. Y créanme, esta noticia está a punto de encender la llama de la emoción en sus corazones de fanáticos. Imagínense, después de la emocionante colección anterior del motorista fantasma, nos encontramos con una nueva entrega titulada, Ghost Rider, Final Vengeance. Qué emocionante, ¿verdad? Pero lo más intrigante es que nuestro guionista favorito, Benjamin Percy, nos dejó a todos con la incógnita de quién llevaría el espíritu de venganza en esta nueva aventura. ¿Apostamos a que estaban tan ansiosos como yo por descubrirlo? Y la espera ha terminado. El nuevo portador del espíritu de venganza será nada menos que Parker Robbins, también conocido como el encapuchado. Sí, están escuchando bien. Este villano menos conocido está a punto de protagonizar su propia epopeya como el motorista fantasma. ¿Quién lo diría? Benjamin Percy nos cuenta que, aunque todos amamos a nuestros villanos clásicos como el Doctor Muerte y Thanos, él encuentra la diversión en sacar a relucir a aquellos menos conocidos. Es como darle su momento de gloria. Y nos encanta. Ya lo hizo con Rojo Omega en Ex-Lives of Wolverine, Ex-Deaths of Wolverine, y ahora es el turno del encapuchado. ¿Y cuál es la motivación detrás de este giro tan inesperado? Resulta que el encapuchado está ansioso por probar el éxito y ha sellado un trato con el diablo para obtener ayuda en su búsqueda. Benjamin Percy nos advierte que esto es lo que sucede cuando arrebatas el espíritu de venganza a Johnny Blaze y lo implantas en un personaje sin brújula moral. Prepárense para una saga criminal épica con un toque de horror que dejará huella en la historia de Ghost Rider. Pero, ¿cuándo podremos presenciar a este nuevo motorista fantasma en acción? Marquen sus calendarios, fans, porque Ghost Rider. Final Vengeance número 2 llegará a nosotros el 18 de abril de 2024. Será el momento de ver al encapuchado asumir su nuevo rol y desatar todo su potencial como el motorista fantasma. ¿No les parece emocionante? Y ahora, queridos oyentes, los dejo con una pregunta intrigante. ¿Qué opinan sobre esta revelación? ¿Están emocionados por ver al encapuchado como el nuevo motorista fantasma? Déjenos saber en los comentarios y compartan sus teorías y expectativas. Queremos escuchar sus voces y debatir juntos sobre este emocionante capítulo en el mundo de los cómics. Gracias por acompañarnos en este episodio lleno de emociones. No olviden suscribirse para no perderse ninguna actualización y seguir explorando este fascinante universo de héroes y superhéroes. Hasta la próxima, fans.